Holona 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 Fuera 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 Espera que hay más turno Tu o tu o que Eso el hueveo en la mitad Toco chica la boca esta huev un poquito más atrás si eso ¡Vamos allá con el tele para abajo y todo para arriba! ¡Eso! ¡Derecho o botar abajo allá! ¡Buena, Erick! ¡Ponte! 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 ¡Hija! Bayre 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó Leif? ¿Se te hizo un hoyo en la vela? ¿O se te soltó el paracaque? No entendí No, del porrazo Estaba que te salía el paracaque Y arreglé esto Pero tengo un hoyo en la vela En la punta derecha Calmado Por abajo o por arriba te voy a seguir ¿Por qué va a echar? ¿Qué onda? El extraño, adelante, como tercer cajón ¿Puedes volar tanto? El tercer cajón De tu lado para acá entrando Por el extraño del punto delante ¿De qué tamaño no lo veo? ¿Por arriba o por abajo? ¿De tercer cajón? Mira, se ve un poco deforme pero no hay nada por encima Ya, pero no hay nada por encima Ya, pero no hay nada por encima O sea, se ve un poquito, cachai Voy todos el mayor Pero no hay nada por encima Gracias por ver el video. Bueno, pero si tu vela es la que tuvo los mejores resultados de porocidad y de carro, esa fue un tirón bueno en algún fierro o algo. ¿Todo al lado su? Voy a 50 km por hora volando. Estoy midiendo la nube. Voy a 50 km por hora volando. 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 Voy a 51 km por hora volando. Voy a 50 km por hora volando. ¡Suscríbete! 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 ¡Tremendo vuelo! ¡Oh! ¡Qué rico estuvo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen! ¡Buen hermanito!